En entrevista con el entrenador oaxaqueño Sergio Chirino, dijo que una nueva etapa en su carrera boxística comienza, pues con la licencia profesional que en los últimos días le otorgaron, tiene una mayor responsabilidad ahora en el pugilismo profesional. Un pasito más a la responsabilidad como entrenador. Parece que no hubiera una diferencia, pero sí lo hay, porque el amateur es un deporte de contacto. Y el boxeo profesional es de golpeo más contundente, el vendaje, la preparación, porque los rounds ya son de 4, 5, 6, 8, 10 y 12 rounds. Hay ciertos lineamientos, ciertas normas que hay que sujetarse. Asimismo, el entrenador profesional dijo que ya se acerca a la Olimpiada Nacional y será la última vez en la que participe su hijo, el boxeador Sergio Chirino, pues para el próximo año rebasaría la edad, por ello, de la mano con el pugilista van a saltar al ámbito profesional. Ya termina su ciclo olímpico y seguirá su concentración en la Liga Guerreros para Panamericanos y Juegos Olímpicos, pero sigue su carrera en ascenso. Por último, hizo la invitación a los jóvenes que practican el boxeo y que quieran entrar al profesional, que se acerquen, pues su carrera como boxeador continúa. Pues invitar a todo aquel boxeador profesional inactivo que se ha retirado de este ámbito del boxeo, invitarlo a que puede regresar, puede volver a descolgar los guantes. Con imágenes de Víctor Vázquez, reportó para MVM Deportes, Alan Pacheco.